muy buenas chavales aquí estamos con el grupito vamos a ver aquí la cajita trulletes del liverpool y el arsenal aquí con juana y con chino aquí estamos vamos aquí tenemos la caja de coleccionistas con el máximo que es mané y no está mal los tomando de aquí 25 mil gp que lo bueno que tiene no son por monedas de cien monedas así que está bastante bien chavales vamos a tener si nos toca si nos toca algo las cajillas por aquí ahí está son 35 mil gp ya sabéis cómo va y aquí tenemos las dos que nos interesa y aparte que tengo aquí estás aquí de el match de y quedé en segundo lugar con 14 mil puntos más de fuera que juegue ayer domingo así que después de twitch y sigue en twitch en el texto de twitch y al final que casi que es sorteo para la final que de segundo así que vamos a ver más de primero está de aquí que tengo tres tiradas que son tres tiradas pesa que eran dos son tres tiradas de esta bola de oro y de plata y al final si no te deja cambiar te deja las tres no 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 se puede no son iguales no es que las tres bolas que tenías de no no se puede porque no son iguales las cartas de verdad tiene que ser normales y no de hecho te dejamos que todas y muchas entonces deja a lo que no te saca como pasa a mí que el el primer año en el 321 y me tocó a mí di maría tres veces iguales que fue con ellos sin querer puse con ellos sin querer como su normal vendía pues el entrenador sin querer a mes y en la mes y cuando empecé que es bueno entonces vio tres veces digo esto para ir con el 2 con otro de tres veces seguidas aquí toca dos y este juego de ya está en los leyes fíjate vamos chaval estamos aquí con los estos son facilitas y que estas sin problemas hombre tenemos a muriel estamos reforzando la plantilla chavales venga vamos a la plata venga, se ha la va de debutar para arriba, nene es que hizo un partidazo, se me ha pasado se llama el pavo se llama el pavo que me ha tocado en plata se llama Yago Pikachu que de cojono que bueno, Yago Pikachu es buenísimo vamos a ver que han subido aquí al Arsenal y a los del Liverpool a ver, me toca a Van Vey, pero bueno, creo seguro me toca a Galizón que está en el me toca todo lo peor, segurísimo, segurísimo no, hombre ojalá venga, vamos a ver Arsenal primero, chavales venga, hay gente aquí tenemos a Holandés a Holandés aquí tenemos a Guamellán pues fijaros de 92 que tiene el normal a 94 de velocidad tienen puestas de tu ofensiva bueno, dos o tres puntos por estar han puesto no está mal la felicitación 93-88 que tenía la velocidad se le han puesto dos puntos tenía 96 y sube y tenía 98 tío fú, que chavales va a Guamellán un temporada una temporada pasada buenísimo va a Guamellán Pepe, este es otro crack es buenísimo yo lo tengo en el 20 y te voy a delantero centro lo ponía yo de delantero centro o segundo delantero muchas veces y es buenísimo buenísimo va muy bien de regate le han puesto 7 puntos tiene 88 le han puesto a 95 velocidad igual tiene 89 le han puesto a 93 me no ha chitado la han pegado colega buen pase la pesta encima 79 cuatro puntos más 83 se ha paseo un veado tiene que añadir encima con la celda brutal es muy buenísimo muy bueno la mala cassette no es un gran entrenador es un gran delantero pero no es mala no es mala bola no, sobre 25 este la cassette no está mal es completita no es muy rápida pero si la chita un poquito te llega bastante bien ha subido 6 puntos cuidado en actitud ofensiva otros 3 solamente en alfilización pero 8 7 en pase raso está bastante bien la chita que la han pegado tiene entre 7 y 4 puntos por estar más o menos tenemos que que pasa el primer toque es interesante y que pasa en profundidad tío David Luiz un clásico buen central muy buen central es algo lento pero va muy bien el pase raso que tiene se ha acabado genial se ha acabado muy bien la estallación de los defensivos va muy bien muy fuerte teniendo ponte efectivo final salto contacto físico agresividad recuperación de balón no va nada mal ha subido 3 o 4 puntos por estar ya tenía sus 33 años pero bastante bien encima tiene pase a primera en profundidad los dos pase patrón por abajo buen central chaca me parece que para mí este te está solo agrado es muy lento yo no lo veo tan bueno este tío chaca este pues uno me toca no me gusta nada no me gusta nada y se me han puesto 3 puntitos por estar un pase es un pase brutal casi 90 90 y algo de pase tío joder si el chaca es muy lento pero este es interesante este lateral izquierdo es muy interesante el baño tengo a Robertson pero va muy bien no tiene una pena defensa pero fijaos que una velocidad de la venta y 88 el este el tierney sube este nivel 34 así que se pone 94 95 23 años tiene buenos está buenos números van a subir y fijaron velocidad de 87 80 90 tres puntitos ahí no está mal no está nada mal así que buen lateral izquierdo este saca interior izquierda toda la banda para el lateral interior izquierda extremo izquierda muy rápido ya sabéis que estos tipos de jugador son muy rápidos no tiene defensa ninguna pero muy 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 rápido cuidado ahí mi circulo balón con la com pasa el método que también tiene pero cuando lo tenga vamos a ver willock es otro oro willock willock este es un medio centro que no tiene que ir mal tampoco sube este nivel 43 ostras 10 clásico como si me gusta el 10 clásico tiene que ir muy bien este willock ¿a cuánto subirá este picharra con 10, pessoal? se pone 94 lo máximo nivel madre mía ¿quién? el willock el medio centro de oro se pone 94 tío si ese ya lo está mirando yo también no, 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 no no, 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 no madre mía tío pues sube 10 niveles pasaría de velocidad 88 aceleración 86 un pepino pasas 89 porque se pone muy buena bola está muy buena bola está vamos a ver chavales truñetazos vamos a ver que nos encontramos con aquí el Liverpool que son los mejores que yo creo que todo el mundo queremos aquí tenemos a Van Dijk como no este es el que sí me hace falta a mí de la mejor defensa del juego es algo lento pero está siempre bien colocado fuerte, es alto tiene pase en profundidad pase en bordón por debajo guau le han subido unos dos puntos por esta tampoco mucho más porque aún tiene tantos puntos ya el cabrón que vas a subirle está 93 de media ya normal sube este nivel 19, 1,93 ha sido brutal brutal este jugador Mohamed Salah ha hecho un pedazo el partidazo la semana pasada así ha sido tenemos en A este es un clásico como todos los años siempre está en el buen nivel en realidad 7 de 8 que lo tiene encima Salah que tiene una buena regularidad le han subido dos o tres puntos por estas que no está mal pero es una bestia Salah es una bestia esta de modo derecha tiene que ir muy bien por ahí con el cañuelo que tiene fue este tiene que ir bien porque es lo que dice la de juego la semana pasada que flipa claro que realmente los que ponen ahora son mejores porque voy a jugar y pues a poner son un pelín mejores te dan unos dos puntos mejor más que el otro el ejemplo está desde la cassette el de chino tiene 94 y el de ahora suben 25 ese puntino pues ah no el de chetado el de el de el de el de el de pues lo vamos a ver aquí en la aplicación verás el de aquí es el mismo aquí está son diferentes yo es mejor el a ver este el de normalmente el de los jueves siempre es el mejor sube 97 y el de los club selection que lo tenemos aquí el de Liverpool ese sube menos sube a 96 es el mejor del Payside Week siempre el de los jueves es el mejor es el mejor de todos más que el de los lunes vale uno dos puntos mejor es que no me acordaba de él es verdad ese jueves el de los jueves a la móvil buenísimo mané otro bestia me encanta el jugador que rápido el coche que es súper rápido tiene gol la de los jueves tiene gol el de los jueves alante de los jueves si te gusta más también pero el de los jueves tiene un dinero que puede disfrutar más el salario que tiene 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 salario si si está porque es ala móvil se me dispara desde fuera adentro y va muy bien y este hombre es más de la banda izquierda y a correr y delantero también juega manéz muy bueno también tiene un remate de primer toque completísimo completísimo aquí son las 3 de la mañana chavales aquí en España que lo sepáis al que vea hoy el vídeo así que pues a vos tezón Allison e uff que putada tío es un buen porterazo tío y además tiene 20 no ha sido uno o dos puntos por esta tampoco mucho más porque este es un porterazo ya por si solo patadón por bajo ya sabéis que es buenísimo y la verdad es que puedo decir que está en e y es un porterazo no quiero que me toque no quiero que me toque Roberto Firmino otro crack de 90 de media ahí lo tenemos ha subido 2 o 3 puntos por entrar también no mucho tampoco no es muy rápido pero si ahora el pase la sobre tiene un pase la sobrevino cuidado 181 muy buen jugador firmino pase el raso 86 no está más señuelo encima que atrae a los rivales Alexander Arnold super lateral también muy bueno la mano está en D pero es muy bueno y Arnold que sube el 36 como siempre es muy joven sube hasta 96 de media me cago y la madre que lo parió como sube el pavo tío 2 puntos por el estado más o menos y como veis un montón de habilidades de media centro en vez de lateral expresamente el Arnold vamos a Fabinho también muy buen medio centro defensivo este se pone en 93 un 88 de envergadura lo malo que es Firmino que si no está Fabinho perdón si no está en Aove tiene la regularidad 5 de 8 y a veces un poquito más el cabo pero al final que defensa 87 86 85 1.2 por estar han puesto resistencia 85 encima tiene mucha resistencia habilidades muy buenas de medio centro pase el primer toque pase bombeado cuerpo va muy bien y yo veo a este me encanta para mí un todoterreno Henderson me encanta este jugador lo tuve en el 20 y parece muy bueno un tío de área área luchador peleón pero con un buen pase un buen pase bombeado tiene mucho físico tiene 90 de físico te corre muchísimo el partido encima tenía pase el primer toque el otro pase en profundidad pase cruzado centro con rosca interceptador es muy muy bueno muy bueno encima tiene recuperación de balón agresividad es muy bueno es muy completo me encanta mi firme en eso vamos a pegarle que tal suerte vamos a tirar primero aquí al Arsenal aquí al Arsenal vamos allá chavales así tenemos suerte vamos vamos venga vamos a Inglaterra Arsenal y me toca además matar de oro una negra pierna derecha la cassette como no ves que he dicho a todo el mundo le toca la cassette tenemos a la cassette chavales ahí está la casito me ha tocado ahí lo tenemos bueno un buen refuercito ahí seguimos reestructurando esto bueno no está mal no está mal un buen refuerzo que este es el cheta se sube para arriba y tiene que ir bastante bien lo vamos a bloquear aquí me da igual en el Arsenal en el Arsenal si me toca por ejemplo otra vez la cassette no pasa nada vamos a tirar esta última bola blanca de oro de plata perdón si me ocurre la gente vamos allá alguien nos toca venga a ver de aquí la verdad es que me da igual que me toque la verdad es que hombre ya no me ha llamado va a bellar eh chaval venga vamos allá una bola negra también zurdo quien es zurdo la bola negra quien es que está ahí en el Arsenal que de Chaka Chaka no sé yo que no no viernes el lateral izquierdo sí señor el mismo que yo sí señor estaba muy bien en AOB tío tengo a Robertson pero me viene generando ahí porque sube hasta el nivel 34 y el chaval se pone 93-94 creo no pero no lo voy a ver 96 97 96 que se pone tío a ver a ver se pone 93 perdón se pone 93 sí estamos 86 ahora se pone 93 y pasa de velocidad 95 aceleración 93 potencia de 87 pasa las 81 paseo muy raro como siempre hace aquí este juego lateral izquierdo muy rápido como ahora encima jugamos con laterales obligatorios y sube viene mi lateral de estos ahora sí mi reverso tenía 80 y tanto 88 parece 89 el último de arsenal aquí nos toca tenemos lateral izquierdo delantero no me toque defensa porque si no me toque en el Liverpool por favor no me toque defensa por favor la otra oro venga la otra va a la oro chavales zurdo que es saca creo que saca si no me equivoco es igual es muy muy rápido es muy bueno también mira lo saca este si juego con banda que me gustaría contra Rousseau jugador estos de como Fassati si le pondría a jugar porque tiene que ir muy bien el chaval o tu equipo de dos estrellas por ejemplo mete que ir al pelo madre mía como ocurre ya 89 90 velocidad del chaval de estrellas nivel sube este nivel 51 se pone el chaval y este se pone muy bien y se pone en 94 cuidado joder con el chaval de un reforcito para tenerlo ahí vamos al Liverpool gente aquí aquí es donde está chicha por favor por favor solo pido a Van Dijk solo pido a Van Dijk lo demás me da igual por favor Van Dijk te lo pido por favor Van Dijk vamos que he dicho yo que me tocava el portero lo he dicho lo he dicho Alison tío voy a estar regalado tan D bueno lo dejaremos ahí porque no está en B pues seguro que después cambiará pero hace falta portero y verdad en D con dos cojones con ABI con dos cojones que de puta está en E perdón en E lo que tengo en el banquillo que se lanza en algún momento como tengo dos porteros pues vamos a ver por favor venga me toca otro de Harrison esta es capaz vamos 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 Arnold venga pasamos de E a D está regalado Fabinho bien 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 vale esta de central luego de Fabinho yo me espero a Arnold tío mejor que Fabinho tengo ahí de momento no me hace falta no me gusta viene muy bien va muy bien tío yo ahí tengo estoy bien pero bueno no tenerlo pero cuando estaba en AOB pues crees que mi jugador me queda un tirón una tirada y no va a tocarme Bandai me falta un central tío tengo un oro de central tío no me jodas la suerte de que me va a tocarme venga negra quien es blanco Henderson bueno me ha tocado Bandai un refuerzo como Henderson de mi docente no está mal no es el jugador dos jugadores en esos 88 pues así quito la gata de ahí y toma por culo a ver claro tío eso no va a parar pero subo el otro que tengo ahí una gatilla o alguna plata o algo como sabes así que no está mal chavales vamos a robar los cuatro bueno yo chavales plego mañana más vale tío me quitamos a Martínez por ejemplo y metemos a Fabinho que nos viene genial venga buena noche buena noche tío otro donde está Fabinho aquí está Fabinho estupendo quitamos a Nacata esta de media punta donde está el 90 ya Nacata que no está mal ya el 90 es que esta gente sube esta en B punto la damos ahí de mañana la patilla y ya la cacette podía ser quitar a este y meter a la cacette ahí está un pelín más rápido y podemos irnos bien también en algún momento de parte del juego así bueno hemos reforzado un pelín un central que no tengo un pelín más rápido no puedo poner aquí a donde estás Javier Martínez le tengo aquí guardado de momento aquí también está aquí este sí me encanta tío este juego es muy bueno tío bueno tenemos a Nesco por acaso se ha compartido bueno la cacette central casemiro así que muy bueno chavales vamos allá un partito vamos a robarlo a ver qué tal van vamos allá al fin no te va a Bandai madre mía que juego más cabrón tío sí sí es que lo hace muy bien tío eso lo han hecho muy bien se tropieza y sigue con el balón y pim pam eso lo hace muy genial eso lo han hecho muy bien eso lo han currado no no se la quitan se tropieza se cae y el tío sigue 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 no se la quitan exactamente tío eso lo han hecho muy bien eso de Messi tío me gusta eso mucho se gira se da la vuelta se tropieza se cae y no se la quitan tío no se la quitan no se la quitan ahí está alguien coño allá Jesús vamos a su rival vamos a su rival vamos a su rival ahí tenemos rival chavales vamos a ver rival de 484 puntos ya veis como es con ABI cuando llevas racha por ejemplo de cuando le da la gana mira empate empate juega de 900 800 puntos perdido el último otro jugador de 9890 puntos y ahora te da y ahora te da 1 de 400 y ahora te da 1 de 400 es que tío no es equilibrada o te pega un pedazo de jugador tío si no te da cuenta o te va a poner un matado no hay equilibrio tío no es decir te toca gente de tu nivel pues no pues a ver dice ahora te toca un tío de 400 puntos y tú no lo demás puede ser que chavales por ser una máquina ¿sabes? ha jugado 86 partidos el chaval y tiene 33,7% de victoria o sea ha perdido un montón ha perdido va vamos a apretar vamos a así pero vamos a los nuevos mira que si no tenemos en B en A perdón tenemos aquí mal Fabiño también puede jugar de lateral derecho eso no lo sabía yo Fabiño que puede jugar también de lateral derecho tío curioso vamos aquí chavales vamos allá vamos a rival and out Utrecht defensivo juega Fabra defensivo tiene al delveig delantero de liberado Messi bien bien ¿qué haces? tiene arriba en ti no más es un primer gol tío a punto a punto hacia arriba con el mando y da el pase recto vamos a ver un juego que corría como una puta flecha pues no han tardado mucho no esa es la forma de dar un golpe sobre la mesa sin palabras estoy sin palabras en esta jugada es clave primero la rapidez de pensamiento y segundo la velocidad increíble increíble este juego tío se inventa el pase y goza de los cojones de juego y ahora pero por qué tengo este tanto abajo y ha empezado ahí está la nuestra de paciencia chavales otro rebote tío yo quiero que me haya flipado si le pega bien la falta será muy bueno a ponerse tío si 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 le pega mal venga vamos 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 becan tío vamos venga va voy a cortar becan 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 este el fin de si me sube tío me viene arriba tío la controla con base la controla Messi que bien la ha peleado se ha quedado con la pelota buena salida empezamos de nuevo es que lo que pasa cuando no juegas bien otra combinación y el balón se pasea muy cerca del área pero tío coge el puto balón que estáis solos ahí tocando tranquilamente mientras vamos a ver es que yo no entiendo mi equipo no está bien colocado así ahora con este bolito hacemos algo aguantarme aguantarme aguantamos la va a dar eso es chavales bien eso es bien levantado ahí vamos vamos que haces tío que es eso por favor gol que es eso tío que pasa es ese tío si tiene gente abajo del todo que pasa es ese tío yo estoy flipando tío te lo juro tío 14 15 puntos vamos 2-2 es que estoy flipando tío venga colócate aquí eso es me estoy con la derecha le pegas con la derecha a Messi en serio tío que eres zurdo tío que era el 3-2 con la derecha bueno bien el corte exigía una precisión uff va a gol tío jugazo si entra eso hace Messi tío vamos tío no me digué tío se parecen tontos tío vamos brazo uff menos mal que no ha entrado tío me la está liando el chaval me la he liado no me voy a dar la atención no me voy a dar ni que se mueva con la mierda del puño de los huevos tío y se cae a todas tío vamos tío me tiró ahí por eso no ostia tío Van Basten toqué y dispara gol tío ha atravesado tres tíos míos en el disparo tres tíos míos que estaban delante se han tirado al suelo nos ha atravesado tres puto ámbica de mierda por el que pase que es increíble tío mira otro pase y todo lo llevan todo lo llevan es una pasada de juego tío esto es tremendo tío vamos va mira Messi tú fíjate se va para abajo tío que estás tontino tío me da vuelta el pase toma pase y mi segundo se me cae van Basten fuera que pasada tío se acaba de comer a Piqué con patatas frutas tío madre tío vamos Ronaldo tío colega coño tío es malísimo tío pero tío que estamos en presión tío es que estamos en presión también como super atrás no sé por qué si se ha hecho tirado a la roja pero ¿por qué haces eso si se me juega así? me sube no me sube ni esta tío no se mueve ni esta no se mueve no se mueve nada me sale todo tío me sale todo tío me sale todo tío no se desmarca no se desmarca no corren no corren vamos mira los tíos no se va con Messi y sigue con Messi y Messi es una mierda pero si es una bomba no me he puesto por todo si no venga venga vosotras tío es que no podré perder tío es increíble tío es increíble la manipulación de este juego tío es increíble tío es espectacular tío espectacular tío yo estoy flipando tío equipo no hace una puta mierda tío no hace una puta mierda hostia puta tío lo más que se está comiendo piqué como si fuese de papel vamos es increíble es normal creo no va mal lo que pasa es que yo no se mira la puta colega aparte es que no te anotas a tu equipo que llega tan a todo es que llega tan a todo no tiene falta como un poco un poco de gas mi defensa la tengo y no se adelanta tío mi docento tampoco tío es increíble y el tocar arriba pum 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 como este tema puede tener puede tener ese nivel de eso el partido da un giro de 180 grados ahora son ellos los que llevan el inicio no, estoy en 24 estoy en 27 que ya se me lo ve ya se me lo ve ya se me lo ve de la pierna como si fuese tío aquí pero tío que te le va lo con tío míralo pero sal para adelante hostia vamos venga 4-4 a ver yo porque tu juegas mejor que yo no porque el juego quiera ¿sabes como te digo? que me jodas tío no porque el juego se inventa tonterías no me jodas han conseguido neutralizar la diferencia esta es lo que es el equipo más en forma y seguro que no tiene pensado bajar el ritmo ahora vamos 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 ha cargado el pase ¿eh? ¿ahí? vamos hostia ahora mismo se creció el gol a la chavale vamos venga a mil ochenta y cuatro venga te damos otra sin prisa ahora chavales no imprisa ahora vamos venga ahora no 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 más arriba arriba central y tengo frente al medio centro tío es increíble se inventa ese ese gol se inventa ese pase de mierda no sé por qué se lo inventa tío eso es quieto aquí 88 con calma chavales ahora eh 90 chavales vamos vamos joder tío que teje lateral solo que abajo es un normal de mierda me cago en tu puta madre tío aquí lateral eso es buenísimo aquí aquí y ganamos el partido 5 4 chavales vamos vamos para que los 5 4 remontado me cago en la puta vamos he superado el puto efecto con a mi tío me cago en la puta hostias he hecho eso que tú me has dicho he subido los jugadores para arriba la defensa la defensa la he subido más arriba porque yo normalmente siempre he jugado no la toco la subo un pelín pero no mucho pero es que no subí estaba en la bala roja la tuve de subirla vamos joder vamos hostias y así pareció que hostias ha hecho algo tío después de los goles coño él ha cagado él el gol mío de la victoria él ha cagado con el portero pues no sé qué ha hecho con el portero fíjate el pase queda queda el rector me sube la selección 25 chavales tiene 484 puntos menos mal tío menos mal bueno vamos a ver el rival porque quiero ver yo esto esto fíjate 2,44 y recibí 2,80 yo he tenido muchos goles todavía tío la defensa ha cuajado del todo recibí 2,53 recibí muchos goles todavía tío fíjate 51,6 tío no puede ser tío fíjate partidos como su normal así que nada chavales esto es esto es lo que nos ha dado el nivel de los jugadores que hemos traído nos han dado así que chavales suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo gente chao